Yo no soy nadie para ponerme a hablar de las políticas de YouTube o esas cosas porque es algo con lo que yo no tengo nada que ver, ni gano dinero, ni tengo contratos, ni nada. Pero he estado viendo cosas que me parecen bastante ilógicas y a la vez graciosas. Como por ejemplo la clasificación de canales, canales para toda la familia, o para un público más maduro, o igual y para niños, o para adultos, o para... Existe una clasificación en negro que se supone que es canales violentos o de terroristas. ¿Terroristas? ¿En serio? Yo me... o sea, ¿me dices? ¿Tú me dices a mí un canal de terrorista? Y yo pienso más o menos en esto. ¡Ey! ¿Qué pasa gente explosiva de YouTube? El día de hoy vamos a explotar un coche que he encontrado aquí gracias a uno de sus comentarios. Así que vamos a ver... El coche está aparcado allá. Vamos a plantarle una bomba. Dale like para más terrores en la ciudad. O el hecho de que no se puede monetizar contenido con groserías o contenido vulgar. O sea, ¿en serio? ¿De verdad quieren un YouTube así? ¡Ey! ¿Qué onda, caninos? El día de hoy vamos a hablar de la escuela. ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? El día de hoy vamos a jugar al Call of Duty y me voy a echar unas partidas y la verdad es que... bastante bien. ¡Oh! ¡Recórcholes! ¡Me han matado! ¡Estaba a punto de sacarme la nuque! ¡Ah! ¡Repámpanos! Y bueno, la crisis entre YouTubers pues está siendo brutal. Ya muchos se han quejado al respecto y... Y bueno, al parecer es un mundo bastante turbio. Hace unos meses los canales de videojuego triunfaban en YouTube. Ahora los canales de reviews de juguetes son la onda. ¡Hola amiguitos! El día de hoy aquí en Barney Review vamos a analizar a Woody. Creo que mi voz se parece más a la de Calamardo que la de Woody. ¡Quien! 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 ¡Oye Bob Espoy! ¡Vemos dónde está Patricio Bob Espoy! Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Y bueno, cuando sea partner pues ya haré un video quejándome sobre todo esto, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gracioso soy! ¡Ah! 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 ¡Ay, ay! ¡Te he 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 quay asco! ¡Gracias!